Vale. Vale. Sí, literalmente el primero. A ver. Esto... No, en verdad ya está. No. 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 El caballo de luna le habrá puesto ya silla, aprovechando el cobrar y tal. El caballo de luna le habrá puesto ya silla. El caballo de luna le habrá puesto ya silla. El cuchillo es lo que me faltaba. El caballo de luna le habrá puesto ya silla. El caballo de luna le habrá puesto ya silla. El caballo de luna le habrá puesto ya silla. El caballo de luna le habrá puesto ya silla. ¿Qué? ¡Hola! Nunca confíes en una persona humana ¡Fuck! ¡Que se ha librado el... ¡Ahí ya está! ¡Crébrate ahora, guapo! ¡Fuck! ¡Fuck! ¿Qué coño suena? ¡Fuck! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Por cierto, al final no lo he pasado. ¡Gracias! 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 ¿Qué coño está el tejón? ¿Qué coño está el tejón? ¿Has visto una mancha negra? Ahí Es una mezcla de oído 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 A lo mejor es cosa mía Es una mezcla Es una mezcla Es una mezcla de oído Es una mezcla de oído